Nos vamos a ir cuates, fíjense que cámaras y micrófonos de Oriquiz estuvimos en Playa del Carmen y estuvimos con el coro de filarmonía, voces y cantos. Quiero que vean lo que hacen estos pequeñitos que muy pronto se van a presentar aquí en la ciudad de Cancún. Coro de filarmonía. ¿Quieres ver de qué se trata? ¡Corre video! Coro de filarmonía. ¿Qué creen? Me encuentro nada menos con la presencia de los maestros del coro de filarmonía, voces y cantos. Y me da mucho gusto tener la presencia de muchos maestros de música. Quiero platicar con todos ellos. Vamos a platicar un poquito de qué es un coro, cómo se forma un coro y por qué. Yo me llamo Eric. Yo me llamo Renata. ¡Muy bien! Yo me llamo María José. ¡No, sin correr! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu presencia. Bueno, pues un coro es una formación de voces que solemos tener, siempre tenemos coros jóvenes y coros más mayores que se van haciendo en cuatro voces. Tenemos los bajos, los tenores, los contraltos y los sopranos cuando tenemos un coro de adultos. Y cuando tenemos un coro de niños se suele decir que es un coro de voces blancas. Entonces tenemos que un poco, más que nada, afinarlos para poder un día, el día de mañana que les cambie la voz, poderlos meter ya en su tesitura o en su voz que les tocaría. Mira Ori, tú has estado con nosotros desde hace cinco años. Y el proyecto, la misión más importante de este proyecto es unir a los niños. Es unir a los niños de todo el Caribe mexicano. En este momento están reunidas las escuelas de Tulum, de Playa del Carmen. Está el Instituto Tepeyac, el Colegio Weston, el Instituto Playa del Carmen. Este proyecto hace que los niños se unan y además, bueno, tenemos extraordinarios maestros que además de enseñarles música, ahora están educando sus vocecitas. Los que conforman el coro, obviamente vienen siendo los niños. Igualmente los profesores estamos conformando este coro y para la gran formación de ellos necesitamos lo que viene siendo su presencia, más que nada. Sí, exactamente. Mucho, mucho. Es muy importante. Realmente estamos conformando, Ori, como tú lo sabes, la sociedad futura y bueno, ya casi actual del Caribe mexicano. Estamos rodeando a los niños de un ambiente, de una cultura, de una amplia cultura, de obras maestras de la música y los niños naturalmente les gusta. Por ejemplo, como una obra, como acabas de escuchar, que es el Ave María de Schubert, o un mercado, en un mercado persa o un vito, el niño naturalmente se inclina hacia la cultura. Lo disfrutan totalmente. Les gusta porque es una parte en la que ellos pueden expresarse y al hacerlo ellos están muy contentos. De hecho, hay muchos chicos que se están integrando ahora, todavía quieren participar. Ya escucharon de otros años que se han integrado, que ha habido el evento, ¿no? Están muy interesados. Y sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Papá! 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 ¡Qué bonito, amiguitos en casita! Felicidades, Coro de Filarmonía. El 14 y 15 de junio estarán aquí en Cancún, Quintana Roo. Veremos a niños tocando flautas, xilófonos. Un trabajo sensacional que realiza Denise Díaz y todo un equipo de maestros de música del Caribe mexicano. ¡Felicidades! ¡Felicidades!